Hola Scorpio, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que viene para ti en este día, Scorpio. Y vemos el mensaje de tu guía. La Sota de Bastos, Reina de Copas, el Ermitaño, Tres de Bastos, la Suma Sacerdotisa y las de Copas. El 8 de Bastos, la Reina de Oros y el 9 de Espadas. A ver, veo que estáis... A ver, es un día, es un día, vamos a decirlo bien, es un día, Scorpio, donde te vienes un poco abajo, te vendrás un poco abajo, con algo que tú estás esperando que mejore en tu vida, ¿vale? Que para algunos de vosotros trata sobre alguien, sobre una persona en concreto. Esa persona, lo que sí os voy a decir ya, porque es que me salen muy destacados los signos, ¿vale? Yo os lo voy a decir. Esa persona puede ser de signos de agua, como tú, cáncer, escorpio, piscis, o de tierra, virgo, capricornio, tauro. Sobre todo los signos más marcados que salen son el signo de virgo y el signo de cáncer. Bueno, aquí para otros no trata de nadie, sino trata de algo personal tuyo, un objetivo que tú quieres conseguir y es algo primordial para ti. Algo que puede ser económico o algo que puede ser tema muy, muy personal, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué sería un tema personal? Pues puede ser salud, por ejemplo. Puede ser que tenga que ver con el dinero, pero no sea un tema de economía, o sea, no sea un tema de trabajo, de resolver una economía. Puede ser de la compra de una vivienda, la compra de algo importante. Bueno, te ven eso un poco abajo porque estás viendo que la situación es como que no mejora, que no cambia, o digamos que te habías hecho una ilusión y esa ilusión se te desmorona un poco. Pero escucha, esta carta, el nueve de espadas, te lo digo claramente, refleja, Scorpio, que la situación que tú te pones hoy en lo peor, directamente no es lo peor, sino es como que tú lo estás viendo lo peor, pero no lo es. ¿Vale? O sea, esa carta refleja miedos. Cuando alguien tiene miedo, ¿qué significa? Que se cree que le va a pasar algo malo. Pero se cree, no que le vaya a suceder, de verdad. ¿Bien? Vale. Vamos a hacer una canalización sobre esto, pero antes voy a sacar una carta más. Detrás del nueve de espadas, ¿qué carta saldría? El paje de copas. No, no es tan malo como tú te lo planteas, Scorpio, de verdad. Pero bueno, vamos a hacer una canalización, ¿bien? Brutal, brutal. Directamente, el mensaje, y muy claro y muy conciso, es las cosas no sucederán ahora, como tú quieres. No significa que no vayan a suceder, significa que sucederán más tarde, un poco más tarde. ¿Vale? Hay que dejar un tiempo pasar. ¿Te das cuenta? Entonces, posiblemente tú te pongas en lo peor. ¿Lo peor qué es? Ay, madre mía, esto no lo voy a conseguir en la vida. Y la respuesta sería, tengo que esperar unos meses más. A mí me viene a la mente meses, ¿eh? Y os lo quiero decir porque yo sé que algunos lleváis esperando esto mucho tiempo. Entonces, bueno, realmente sería importante saber si son meses, años, ¿vale? Pero a mí me viene a la cabeza meses. Y además del mensaje de los guías, directamente ha sido un poco más. Un poco más nos lo dicen si son cinco años. Es una prueba, Scorpio. Es una prueba. Es una prueba. Es una prueba, ¿vale? Esa prueba se tiene que acabar primero. Segundo, aquí yo siento que para la gran mayoría hay una persona de por medio. No significa que el tema sea de amor, que puede ser de otros temas, de familia, de lo que sea. Pero para muchos de vosotros hay una persona de por medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dicen los guías que, bueno, el tiempo, cuando la prueba, a lo mejor no es de Scorpio, sino de esa otra persona, ellos no lo van a definir porque todo depende de esa persona, no de ti. ¿Entiendes? Entonces, no se están metiendo en tiempo, no se están metiendo en tiempo, pero como saben que esto es importante para vosotros, sí me han dejado ver que hablan de meses, no de años, meses, ¿vale? O sea, tomaremos que sea el tiempo por debajo de un año, ¿vale? Vamos a sacar una carta, mensaje final. El espejo, ¿qué o quién te provoca? Eso es una prueba para ti también, ¿eh? ¿Tú sabes que tú tienes un espejo con esa persona? Habrá algo que te rechine de esa persona, ¿vale? Cuando haya algo que te rechine mucho de esa persona, de su comportamiento, de su actitud, de sus palabras, de lo que sea, mírate dentro de ti a ver por qué te duele, por qué te rechina, por qué te molesta. Rechinar es eso, molestar. Lo que te guste de esa persona, lo que tú admiras de esa persona, mírate dentro de ti también a ver por qué lo admiras. Pues siento que es una prueba para ambos, señores. Lo que sea de una persona, ¿vale? Lo que sea de un objetivo económico, ya se han dicho, meses, ¿vale? No es que no lo vayas a conseguir, es que estás pasando una prueba mientras tanto. Escorpio, aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao. Chao.